El anuncio de esta jornada de reforestación de aire joven implica también la siembra de palmeras. En esta segunda edición del programa de aire joven vamos a plantar 10 mil nuevos árboles por todo el municipio en compañía de jóvenes, familias, organizaciones, empresas y voluntarios de Puebla con una inversión de 12.2 millones de pesos. Hasta hoy hemos sembrado más de 36 mil árboles y con esta segunda edición llegaremos a más de 46 mil. Esta temporada además es ideal para sembrar. Vamos a plantar más de 25 diferentes especies de árboles como encinos, fresnos, espino blanco, entre otros. Y todo de acuerdo con los lineamientos ambientales, es decir, vamos a plantar los árboles que son idóneos para cada zona del municipio.